Quiero encontrar un personaje Secretos de un escándalo 20 años después de que el mediático romance entre Gracie Athertow-Jew y su joven esposo Joe escandalizara al país, con sus hijos a punto de graduarse e irse a la universidad, se va a rodar una película sobre su historia. La actriz Elizabeth Berry pasará un tiempo con la familia para intentar entender mejor a Gracie a la que va a interpretar, provocando que la dinámica familiar se deshaga bajo la presión de la mirada exterior, teniendo como base el escándalo de la vida real de la profesora Mary Kay Lathernoux con su estudiante Billy Faulau, de entonces 12 años de edad. Esta película, protagonizada por Julianne Moore en el papel de Gracie y Charles Melton como Joe, nos muestra a una pareja aparentemente contenta con su vida tranquila en Savannah, Georgia, hasta que la intrusa Elizabeth, papel interpretado por Natalie Portman, se sumerge más en su investigación y, por lo tanto, en su historia de vida, lo que provoca que las tensiones aumenten. Vemos el despertar gradual, sobre todo de Joe, quien con hijos en edad universitaria va entendiendo que su realidad siempre ha sido manipulada. Secretos de un escándalo tiene grandes actuaciones, pero el guión carece de la fuerza necesaria para hacer el drama satírico que intenta. Secretos de un escándalo ya está en cartelera.